Volvemos a uno de los casos que ha generado mucha atención que tiene que ver con la captura de un personaje que termina, Adolfo Bazán, que termina siendo acusado por violación y actos de violencia, con violencia sexual, entre otros. Bueno, Carla Mendoza nos actualiza la información desde el cercado de Lima. Carla, te escuchamos. Buenos días. La información debido a todas las denuncias que se vienen suscitando, que se vienen revelando nuevos detalles. Por cierto, al ingresar a este lugar, a esta sede, él negó todos los cargos, empezó a gritar, a rechazar todas las imputaciones en su contra y tenemos las imágenes y vamos a verlas. Bueno, él en realidad puede estar negando todas las imputaciones en su contra, sin embargo, las imágenes son bastante claras. Las imágenes donde él se ve aprovechándose de una mujer en presunto estado de ebriedad, al interior de una cochera, las múltiples denuncias. Teníamos, por ejemplo, digamos, la persona que inició todo eso debido a su denuncia fue la modelo Macarena Vélez y tras ella siguieron más denuncias que dan cuenta de los abusos, tocamientos indebidos, entre otros, que habría incurrido Adolfo Bazán. Así es que todavía ese tema se tiene que investigar a mucha más profundidad. Si bien es cierto, ya hay una prisión de orden en su contra, es una prisión preventiva, cinco meses. Lo que se está esperando es si se va a ampliar o no y también saber a qué penal va a ir esta persona, Adolfo Bazán, que como señalamos todavía se encuentra en esta sede del Poder Judicial del Girón. Miro Quesada, luego de las diligencias del caso, va a ser trasladado a la carceleta. Él fue también incluso capturado cuando intentaba pasar la frontera en Tacna y sobre él también había una orden de búsqueda. Estaba en la lista de los más buscados y por su cabeza se ofrecían más de 20 mil soles. Felizmente fue capturado y con ello se espera que las víctimas de este mal abogado tengan la justicia que necesite y que se espera también, por cierto. Así que esta es la información que tenemos. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Carla, por todos estos detalles. Claro, lo que se busca es que se amplíe la prisión de cinco a nueve meses porque, claro, hay muchos más elementos de convicción en peligro de fuga completamente latente. Evidente, totalmente. Efectivamente, pero ya está. Capturado, capturado y ahora puesto a disposición de la justicia en las próximas horas sabremos a qué penal será dirigido y luego ya la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo para formalizar la acusación en contra de este sujeto. Abogado, encima, sabe lo que es los agravantes que hay en su accionar.